Las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la comunidad valenciana han recorrido las calles de Valencia para denunciar la crítica situación de los productores y reclamar la supervivencia del campo. Tenemos precios que son una auténtica ruina, nos pagan una tercera parte de lo que nos cuesta de producir los cítricos este año, por ejemplo, y desde luego nos estamos jugando nuestro futuro. El lema es muy claro, SOS por la supervivencia del campo valenciano. Estamos en un momento de una crisis muy delicada en todos los sectores valencianos donde los precios en origen son muy bajos y por lo tanto era de forma imperiosa volver a salir a la calle para visualizar esos efectos negativos que están padeciendo nuestros productores. Y la mejor forma que sabemos hacerlo y que hemos visto que nos apoya la sociedad civil y nos apoyan muchísimas asociaciones valencianas es hacerlo en la calle y a ver si definitivamente conseguimos revertir un modelo que camina hacia una agroalimentación de grandes empresas, grandes oligopolios y camina en contra del modelo más social, más humano y que ha tejido muchos pueblos de la comunidad valenciana como es el modelo valenciano. Llevamos una campaña que es un desastre, en muchos casos incluso están pagando precios por debajo de los costes de producción y a eso además tenemos que añadirle la escalada de los costes de los insumos, es decir, de los materiales y de los fertilizantes, de la luz, del agua, de los fitosanitarios que en algunos casos incluso se han multiplicado por tres y de media están en torno al 30 o 35% más altos con respecto a la campaña anterior. Los agricultores denuncian que los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo y están abandonando cada vez más las explotaciones agrícolas por la falta de agua y por el aumento de los costes que hace que los márgenes sean muy reducidos. Reclaman al gobierno de Pedro Sánchez y al consej de Chimo Puig un plan urgente de ayudas para el campo. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, denuncia que el campo valenciano ha llegado a una situación insostenible porque están abandonados por el Consej y por el Gobierno de España. Hoy es un SOS que lanza el campo. Esto ha llegado a una situación insostenible. Se ha abandonado al campo y se está abandonando al campo con el agua que necesita la comunidad valenciana. Se ha abandonado al campo con los tratamientos para las plagas. Se ha abandonado al campo valenciano con la reforma laboral porque no ha pensado en el campo valenciano ni en el campo en general. Se abandona al campo valenciano con el precio récord del gasóleo agrícola. Se abandona al campo valenciano con el precio de la electricidad. Se abandona al campo valenciano con la subida injustificable de las cuotas a los autónomos que dañan especialmente al campo valenciano. Mazón ha lamentado que la comunidad valenciana sea la región con más tierras de cultivo abandonadas de toda España y critica la política agraria del gobierno de Pedro Sánchez con el beneplácito de Chimo Puig.